En realidad el avance de obra comenzó, es una obra que viene hace tiempo, pero estamos hablando ya de la pavimentación, de la calzada. Comenzamos el viernes a la tarde con un primer tramo. Bueno, se comenzó en la calle Ireneo Facioli, te diría en el medio, entre lo que sería ruta 11 y 44, más o menos a unos 300 metros de distancia de la ruta 11, como para que la gente se ubique. Comenzamos con la pavimentación hacia 44, bueno, acotado por la provisión del material, que no hay en existencia, digamos, en la región, en ninguna hormigonera, andan con algunos problemas de cemento. Para mañana está previsto hacer otra tirada de hormigón, veremos qué pasa con el tiempo. Por suerte el RDC, que ya está puesto en la base, nos permite trabajar aunque haya llovido, digamos, pero necesitamos cierta estabilidad de manera tal que nos permita tirar el hormigón tranquilo y trabajar. Así que si el tiempo acompaña, ya se irá tirando otro tramo más, cosa que nos pone muy contentos porque en realidad en la medida que podamos ser provistos del material, se va a ir completando esta calzada, que es un trabajo bastante rápido, digamos. Así que vamos a ver, el avance de obra va a ser más tangible, más palpable, porque va a estar bien a la vista. Esperemos qué pasa con el tiempo y así seguiremos avanzando. Y en tiempo prudencial, podríamos hablar siempre, dejando en el margen la parte climática, ¿cuánto tiempo más o menos demoraría ya como para finalizar la obra de pavimentación? Bueno, como reciente decía, dependemos mucho de la provisión del material. En condiciones normales es muy rápido, digamos, ¿no? La pavimentación se puede hacer en 20 días, 30 días, a lo sumo. El tema es que haya hormigón existente como para ser provisto y poder tirarlo, digamos, en la obra. Ya están completando los canalones de hormigón, que los fueron trabajando allí en la medida que no se podía trabajar en la calzada. Bueno, ahora que se puede trabajar en la calzada, van a darle la impronta allí para completarla, pero falta terminar todo el acceso desde la Ruta 11, la parte de iluminación, y hacer todo el acceso al Parque Industrial también, que lleva una obra allí que todavía está inconclusa. Así que falta un poquito todavía, pero si todo va bien, creemos que antes del fin de año la obra va a estar el 100% terminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!